Que el Señor les bendiga. Un día como hoy, no sabemos en qué fecha fue, pero sabemos que un día resucitó el Señor. Amén. Por eso vamos a celebrar y a decir que Él vive y vive por siempre. Amén. Si gustan, pueden ponerse de pie y acompañarme con estas canciones y vamos a decir que Cristo vive. Amén. 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 Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Digo más fuerte. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. El Salvador no está muerto. Él está en un bar tomando. El Salvador no está muerto. Fue el Señor. Él está en un bar tomando. El Salvador no está muerto. Él nos da en un bar tomando. El Salvador no está muerto. Fue el Señor. Él está en un bar tomando. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Sí, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Digo más fuerte. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. A ver, porque Cristo vive. Escuchamos el bar. Aleluya. 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 Ahora, luchamos la guitarra. Aleluya. 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 Yo, yo vivo para ti Yo, yo vivo para ti Yo, yo vivo para ti Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Yo, yo vivo para ti Cristo vive, Cristo vive Cristo, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y Cristo vive, amén Aleluya Continuando en esta celebración Vamos a cantar la palabra de Dios en esta tarde En este día, amén Oh, oh Oh, oh Cantar a Dios, cántico nuevo Cantar a Dios, toda la tierra Cantar a Dios, bendecir su nombre Anunciar de día en día Su salvación Oh, oh Cantar a Dios, cántico nuevo Cantar a Dios, toda la tierra Cantar a Dios, bendecir su nombre Anunciar de día en día Su salvación Oh, oh Porque grande es De Jehová Porque grande es De Jehová Alabanza Suprema alabanza Alabanza conmigo Tala Tachoa Tala Tachoa La gloria y poder Tira Tachoa La honra a su nombre Adora Tachoa En su santidad Canta a Dios, bendecir su nombre Tira Tachoa En su santidad Canta a Dios, bendecir su nombre Canta a Dios, bendecir su nombre Cantar a Dios, cántico nuevo Cantar a Dios, toda la tierra Cantar a Dios, bendecir su nombre Anunciar de día en día Tu salvación Porque grande es De Jehová Porque grande es De Jehová Alabanza conmigo Alabanza conmigo Alabanza conmigo Alabanza conmigo Adora Tachoa Adora Tachoa En su santidad En vez de toda la tierra Canta Tachoa La gloria y poder Tira Tachoa La honra a su nombre Adora Tachoa En su santidad Decirle de la razón De Jehová Adora Tachoa Adora Tachoa En su santidad Decirle de toda la tierra Y la Tatoa, la gloria y poder, y la Tatoa, la honda, su nombre, adorás a Tatoa, en su santidad, decidas las canciones. Y la Tatoa, la gloria y poder, y la Tatoa, la honda, su nombre, adorás a Tatoa, en su santidad, En el de toda la tierra Y dan a probar La gloria y poder Y dan a probar La forma de poder Adorar a probar Que su santidad Decida entre las naciones Y dan a probar La gloria y poder Y dan a probar La forma de poder Adorar a probar Que su santidad Decida entre las naciones Y dan a probar Que su santidad No va a dejar El reino Su misericordia es para siempre Amén